y estamos aquí en cuentos sin cuento ya sabes un espacio de profunda sabiduría sentido sabio del humor y hoy te tengo una historia muy interesante a mí me gustó mucho se llama el cofre olvidado guau y la historia empieza con un hombre enojado sentado en una vieja banca vemos al hombre muy enojado porque ve pasar a la gente con sus buenos trajes con sus signos de abundancia y él está muy enojado porque él no tiene abundancia es pobre no tiene recursos y está ahí pidiendo limosna y la pide ya sabéis hay un refrán que dice limosnero con garrote pues este personaje es de esos pedía limosna pero casi con un garrote dame tú tienes dame a mí que yo no tengo y pasaba la gente y le pedía dame 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 y la gente claro como éste no 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 solamente pedía sino que se le veía claro este supuesto derecho esta demanda este enojo pues no todo el mundo se sentía pues confiado en darle porque porque su energía era como como rechazante en esa demanda en fin de todas formas siempre había alguna gente que tenía una compasión muy extendida y le daban cierta limosna en fin y así él iba más o menos trampeando día a día un día percibe llegar a un personaje muy muy poderoso y engalanado y este personaje en vez de rehuirle como la mayoría se acercó y le dijo hombre pero tú qué haces aquí pues qué te pasa a ver si te crees tú que con tus riquezas me vas aquí a avergonzar pues aquí estoy pidiendo limosna o que no entiendes y el personaje le dice fíjate que yo limosna no vengo a darte yo vengo a darte el final pero antes antes de llevarte sí claro al otro mundo te voy a contar sobre qué estás tú sentado y a mí que me vas a contar ni me vas a llevar a ningún sitio no no sé querido sí entiendo que no me reconoces pero yo así guapa como me ves soy la muerte y te vengo a llevar pero como veo que estás muy enojado y que sientes que no tienes nada quiero que antes de irte veas sobre dónde estás sentado y entonces este personaje misterioso que algunos dicen que es el último mensajero del alma hizo como un momento especial y le dijo a ver levántate y hizo que este hombre levantará como la tapa de esta banca y sabes dónde él estaba sentado en el cofre olvidado sí claro el del que hablábamos al inicio estaba sentado en un cofre lleno de monedas de oro de plata de collares de brazaletes de perlas ya sabéis ya sabéis una cosa magnífica él había estado sentado durante muchos años en el cofre olvidado y colorín colorado este cuento este cuento se ha acabado espero el próximo jueves un gran abrazo y 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